Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. La ley tenía unos restricios inconstitucionales. ¿Eso, de alguna manera, se podría trabajar, desarrollar, para llevarlo a algún tribunal donde tuviéramos posibilidades? El problema es que, por mucho que nosotros estamos hablando también de que esta ley tiene elementos antidemocráticos, el funcionamiento democrático de nuestra sociedad también deja que desear en muchos aspectos. Por ejemplo, el acceso de la ciudadanía a los tribunales. El acceso, sin invadir, al Tribunal Constitucional es muy limitado. Que yo sepa, al menos, tanto Comisiones como la Confederación de Estés presentaron a los diferentes partidos para que lo tuvieran informado. Pero, ante la Defensora del Pueblo, sentos informes para que elevara, precisamente, al Tribunal Constitucional, dentro de lo que son sus... ya tiene esa posibilidad en nuestro nombre, una demanda y se ha negado. Además, lo analizaron en una sesión de una tarde. Lo bueno que tienen, entre comillas, este tipo de leyes es que, de repente, ha generado un número bastante grueso de reflexiones dentro de lo que es el derecho constitucional, que están haciendo que las revistas de esta especialidad vuelvan a crecer en grosor. Pero me parece que, más allá de ahí, poco más se puede hacer. Hay algunas organizaciones políticas que también lo han planteado. A ver, dónde... Y yo no... Extra... Y hay dos recursos ante el Tribunal de Estrasburgo. ¿Cuál sea el desarrollo que vayan a tener? Es imprevisible, porque sabéis que el Tribunal Constitucional, aunque sea un tribunal, es fundamentalmente un órgano constitucional, un órgano político. Bueno, y el Tribunal de Estrasburgo le está dando muchos dibujos, como sabéis, al gobierno, ¿no? Bueno, pues, bueno, pues, tampoco vamos a poner nuestra confianza solo en eso, pero eso es algo que también hay que hacer y que también está hecho. Pero, fundamentalmente, lo que tenemos es que confiar en nuestras propias... Es decir, sí, claro, es que la población tiene que saber que toda la comunidad educativa no nos ha consultado nunca. Estamos todos en contra, entonces... La financiación pública de centros que se agregan por motivo de seso es inconcebible, porque además hay que se acogen a una resolución de la UNESCO del año 65, que lo que estaba planteando entonces es que el que se pudiera educar a las niñas en los sitios donde no se educaba a las niñas era un gran avance. Oiga, lo que fue que es tola, ¿no? Pero, oiga, si es que estaban excluidas de la educación en aquellos países. Entonces, cogernos una cosa absolutamente fuera de contexto para justificar una medida que es segregadora, que es claramente inconstitucional, pero que además está violando determinados derechos fundamentales, pues, ya por ahí yo creo que tiene un problema la ley por la que posiblemente se le pueda coger. Sabéis que además hicieron una modificación sobre la marcha, porque los tribunales estaban reconociéndole a las comunidades autónomas la posibilidad de no concertar, no la prohibición de concertar, sino la posibilidad de no concertar, que determinadas comunidades, como Asturias, como Andalucía, habían decidido retirar los conciertos a los centros que se agregan por motivo de seso y que modificaron en el articulado de la ONCE, metieron para que no solo se puede, sino que es que viene explícitamente recogida la posibilidad. Cuando dicen, no sé de quién le damos, lo cual no será obvio para que se pueda concertar la enseñanza en los centros que escojan la escolarización solo de niños o de niñas, ¿no? Bueno, es que es un disparate, es un disparate. Y yo creo que ese va a ser uno de los flancos por donde se le pueda mandar un torpedo a la ley. Tienen abierto también el frente, las comunidades autónomas, algunas de ellas, el tema competencial, o eso también. De todas maneras, si este tipo de batallas para nosotros, viéndolo como movimiento ciudadano, son lentas, la batalla jurídica, la de Estrasburgo, desde luego, es tal. Sí que es verdad que se podría hacer más propaganda y más difusión del hecho de que hay organizaciones a nivel europeo, y que supongo que el próximo Congreso, además de la Internacional de Educación, también se manifestará al respecto, que están haciendo también piña por ahí con estos temas y que inciden y que son precisamente las que permiten tener medio pie puesto en Estrasburgo. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo.